Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén mirando este video. En este proyecto de videístos vamos a ver en particular el video de Racky's parte 1. Mi nombre es Valentina Koldati y espero que les sirva este video. Bien, primero que nada es importante que sepan que el presente material audiovisual busca ser un complemento adicional que facilite el estudio de la materia, ¿sí? De ninguna manera reemplaza lo que es la bibliografía oficial. Bien, en cuanto a los objetivos de este video, vamos a diferenciar anterior y posterior en el preparado de la imagen, vamos a identificar las estructuras de la médula espinal, diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca, identificar los tipos de células del sistema nervioso central que se encuentran en la misma, identificar el GART y sus características histológicas, y por último, identificar las meninges y su composición. Bien, primero que nada les presento el Racky's. Como verán, es un preparado bastante complejo que tiene muchas estructuras, por eso es importante que a la hora de encargarlo podamos situarnos en lo que es anterior y posterior, ¿sí? Fíjense que esto va a ser hacia posterior y esto va a ser hacia anterior. A lo largo del video vamos a ir reconociendo distintas estructuras que nos van a poder ayudar a hacer esto, ¿sí? Pero ya en principio, si yo les hago una línea más o menos en la mitad del preparado, se van a dar cuenta que hay algunas estructuras que se presentan en la parte posterior y otras que solamente se presentan en la parte anterior. Bien, como les dije, este preparado es bastante complejo, entonces a la hora de organizarnos y charlar del mismo lo vamos a hacer desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Entonces si acá tenemos el Racky's, la estructura más central que vamos a encontrar es esta que está marcada con el cuadrado negro que va a ser lo que denominamos el conducto del epéndome, ¿sí? Fíjense que es un conducto que dentro va a tener una luz por donde va a circular el líquido cefalorraquidio, ¿sí? Y estas células en particular se denominan ependimositos, ¿sí? Estas que podemos ver acá. Fíjense que por más de que tengan una disposición tipo epiteloide, estas células, los ependimositos, son de tejido nervioso, ¿sí? Bien, continuando entonces en nuestra forma centrífuga, lo que vamos a encontrar van a ser estas estructuras, ¿sí? Fíjense que la médula espinal la podemos diferenciar entre lo que es sustancia gris hacia central y sustancia blanca hacia la periferia, ¿sí? A la sustancia gris se la describe como en forma de alas de mariposa, ¿sí? O en forma de H. Y es una de estas estructuras que yo les contaba al principio que nos va a servir para diferenciar anterior de posterior. Fíjense que las astas anteriores no llegan hacia el límite de la médula espinal, pero las astas posteriores sí lo hacen. Fíjense que en esta imagen también podemos diferenciar que esto es hacia anterior y que esto es hacia posterior. Fíjense como las astas anteriores no llegan hacia el límite de lo que es la médula espinal. Centrándonos un poco más en lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca per se, ¿sí? Fíjense que la sustancia blanca va a ser la que va a estar caracterizada por la presencia de mielina, de mielina, perdón, que va a estar dada por los oligodendrositos que son quienes mielinizan a nivel central, ¿sí? Y a nivel de lo que va a diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca va a ser que la sustancia gris va a presentar los cuerpos neuronales. Fíjense que es el característico soma neuronal y que tiene el ojo de búho, ¿sí? Con el núcleo lo central. Vamos a tener obviamente glía que va a estar acompañando y todo esto ácido filo que se encuentra alrededor, es lo que se denomina el neuropilo, que van a ser las distintas conexiones e interconexiones que van a tener las distintas neuronas. Bien. Importantísimo saber que la sustancia gris a nivel funcional va a estar sectorizada, ¿sí? Esto quiere decir que la parte anterior va a tener una función y la parte posterior va a tener una función distinta. La parte anterior tiene la característica de ser la parte motora, ¿sí? Entonces, las neuronas que encontremos en la parte anterior van a ser las denominadas alfamotoneuronas, ¿sí? Acá podemos ver las mismas con distintas tensiones, ¿sí? Una tensión de nísel donde vamos a poder evidenciar los cuerpos de nísel o corpúsculos de nísel y una tensión de cajal donde vamos a poder ver las distintas conexiones entre las neuronas. Siguiendo entonces estas sectorizaciones, ya posterior vamos a tener la porción sensorial de la médula espinal. Acá lo que estamos marcando con este cuadrado negro van a ser las raíces nerviosas, ¿sí? Fíjense que las raíces nerviosas se encuentran tanto hacia posterior como hacia anterior, ¿sí? Que van a ser los axones de estas células, de estas neuronas del sistema nervioso central de la sustancia gris que van a emerger hacia la periferia de la médula espinal, ¿sí? Un dato importante es que estas raíces nerviosas pueden no llegar a verse por incidencia de acorte. En esta imagen en particular podemos ver las cuatro raíces nerviosas, ¿sí? Acá la podemos ver también con un poco más de aumento. Bien, otra de nuestras estructuras importantes es lo que se denomina el ganglio anexo a la raíz dorsal o el GARD para los amigos. Fíjense que es esta estructura que podemos encontrar acá y acá, que se encuentra en el foramen intervertebral, ¿sí? Fíjense que esta es la vértebra, ¿sí? Esto que está por acá es la vértebra. Y acá se va a encontrar nuestro GARD, ¿sí? Si hacemos un poco más de aumento vamos a poder ver a las neuronas, ¿sí? Con nuestro típico ojo de búho, con la célula satélite que la rodea, ¿sí? Y una cápsula de tejido conectivo denso hacia lo más externo, ¿sí? Es importante recordar que vamos a hablar un poquito mejor del GARD en el video de RAKIS II, ¿sí? Otra de nuestras estructuras que nos va a ayudar a diferenciar anterior de posterior es este vaso que podemos encontrar hacia anterior que es la arteria espinal anterior, ¿sí? Fíjense que el mismo nombre ya nos dice dónde vamos a estar parados. Fíjense que a este poco aumento ya la podemos ubicar, ¿sí? Va a ser una de las arterias nutricias importantes a nivel de lo que es nuestra médula espinal. Y ahora sí, por último, ¿no? Pero no por eso menos importante, las meninges, ¿sí? Acá las podemos ver a poco aumento, pero si hacemos más aumento las podemos evidenciar en estas dos imágenes de acá, ¿sí? Las meninges tienen la característica de que son varias, son tres para ser más específicos. Según su disposición van a tener distintos nombres y van a estar en contacto con distintas estructuras, ¿sí? Que es lo que se quiere evidenciar con esta ilustración, ¿bien? Si tenemos esto acidófilo que fuese el hueso, en principio vamos a tener un espacio que va a ser el espacio epidural. Nuestra dura madre y aracnoides, que a nivel de lo que es la médula espinal van a estar en conjunto, ambas meninges. Nuestra aracnoides va a ser como estas proyecciones, ¿sí? Hacia la pie madre dentro de lo que es nuestro espacio subaracnoidio, que por acá también va a circular líquido cefalorraquídeo. Y como dije, la pie madre va a ser lo que va a estar en contacto con nuestro sistema nervioso central. Bien, las conclusiones entonces de este video son que la médula espinal cuenta con sustancia gris central y sustancia blanca periférica, que la sustancia gris dependiendo de su ubicación varía la funcionalidad de sus neuronas, el conducto del epéndimo se encuentra en el centro del raquís y es tejido nervioso, el ganglio anexo de la raíz dorsal se encuentra en el foramen intervertebral y la médula espinal se encuentra recubierta por las meninges. Para aquellos que quieran pensar o investigar, les dejo esta pregunta que es ¿qué tipo de tejido de variedad son las meninges? para que lo averigüen. Acá les dejo la bibliografía que utilicé para hacer este video. Y por último, muchas gracias por su atención. Acá en la diapositiva les dejo mi mail por si me quieren escribir por alguna consulta y espero que este video haya sido de utilidad.